Mírame y dime si ves el amor que llevo en el alma Mira bien si crees no ver nada Tengo más de lo que tú crees Tengo un sueño que viaja conmigo E ilusiones cada mañana Déjame enseñarte que soy solo así Dueña de mi propio destino Solo dueña de mí De la luna, de mis sueños De las noches y los días De mi voz en el silencio De mis lágrimas y risas Tengo el corazón de Teregrina Teregrina Tengo luz que puede encender el amor En tu mirada Mira bien si crees no ver nada Llévame a tu lado esta vez Quiero ser quien vaya contigo Y despertar de ti enamorada Déjame enseñarte que soy solo así Dueña de mi propio destino Sino dueña de mi De la luna, de mis sueños De las noches y los días De mi voz en el silencio De mis lágrimas y risas Tengo el corazón Siempre en busca de tu amor No sé dónde estás Cuando llegarás Y si al fin te encontraré Buscaré sin descansar Otro día más en la luna En mis sueños En mis sueños En las noches y los días En mi voz en el silencio En mis lágrimas y risas En mis sueños En el silencio 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 Gracias por ver el video.